¿Qué es la que mi gente? ¿Todo bien? En este vídeo vamos a estar hablando sobre qué son los 400 años de silencio y qué cosas sucedieron durante ese periodo de tiempo que ayudaron a darle forma al mundo del Nuevo Testamento. Se podrían decir muchas cosas sobre esto, pero de nuevo voy a hacerlo lo más fácil y sencillo para que tú lo puedas aprender rápido. Así que, si eso suena como algo interesante, para ti es que estoy haciendo este vídeo, quédate conmigo y vamos allá. Y si te lo estabas preguntando, sí, me recorté, por eso es que me veo diferente. Déjame uno de estos aquí abajo para mi balbero, si te gustó el recorte, bro. Y de eso no es que se trata el vídeo, el vídeo se trata de los 400 años de silencio. ¿Qué son? ¿Por qué se llaman así? Porque es importante saber qué sucede durante estos 400 años. Este es un periodo de tiempo en el que hubo un silencio profético. Básicamente, el periodo ocurre desde que se termina de escribir Malaquías, aproximadamente como en el 420, 425, 421 a.C., hasta que empieza a predicar y a bautizar personas Juan el Bautista. Malaquías es probablemente uno de los últimos libros, si no es que el último, de los que se escribe del Antiguo Testamento y dentro de él encontramos una muy grande expectativa profética. Esto era de lo que yo estaba hablando en los vídeos anteriores de esta serie. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, Este y muchos otros versos de Malaquías e Isaías creaban una expectativa mesiánica, pero se entendió por lo general que después de Malaquías y después de los profetas del Antiguo Testamento ya no había más voz profética entre el pueblo de Israel. Hubo un silencio, por así decirlo, profético dentro del pueblo que duró aproximadamente 400 años. Este silencio se rompe con Juan el Bautista que según el relato del Evangelio de Mateo es en quien se cumplen algunas de las profecías en torno a las expectativas mesiánicas que tenía el pueblo de Israel como por ejemplo en Mateo capítulo 3, verso 3, nos dice Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos que clama en el desierto Vos que clama en el desierto Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo decía que esa voz en el desierto era Juan el Bautista, quien bautizaba en el desierto y estaba preparando el camino para el Señor. Mateo 11, del 7 al 10 Jesús está hablando sobre Juan Dice que mientras ellos se iban comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las calles de los reyes están Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo Y más que profeta Porque esto es de quien se escribió Yo envío mi mensajero delante de ti El cual preparará camino delante de ti Así que ahí vemos a Jesús haciendo cita A los mismos pasajes de expectativas proféticas Que se hacían cita anteriormente También encontramos pasajes como estos En el libro de Lucas Y alrededor de toda la Biblia Pero mayormente son sobre Jesús La cosa es que Hubo un silencio profético Entre cuando se termina de redactar El libro de Malaquías Y cuando Juan el Bautista Alza su voz en el desierto Y no es que Dios dejó de obrar O dejó de ser Dios O dejó de comunicarse E intervenir en la historia de las personas Durante este tiempo Porque hay registros de eventos históricos Que sucedieron durante estos 400 años Donde a través de sueños o visiones Uno puede entender que Dios intervino En la historia del ser humano Sin embargo, a lo que se refiere Es que durante estos 400 años No hubo voz profética Dentro de la nación de Israel Que se levantase A traer revelación de Dios Entonces, ¿qué sucedió Durante estos 400 años aproximadamente? Todo lo que sucedió Durante estos años Ayudó a darle forma Al mundo del Nuevo Testamento Donde nacería Jesús Y se llevaría a cabo El resto de los eventos Que le dieron forma Al Nuevo Testamento de la Biblia De hecho, Gálatas 4.4 Dice que cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Aludiendo a que las cosas Que sucedieron en el Intertestamento O en estos años de silencio Prepararon el escenario Para el cumplimiento de los tiempos O sea, que Jesús nació En un momento oportuno Porque hubieron unas características Que necesitaban estar presentes En el mundo Para que él naciese Si te recuerdas bien Al final del Antiguo Testamento El pueblo de Israel Es liberado de su esclavitud En Babilonia Por los Medopersas Quienes conquistaron Al Imperio de Babilonia Y le dieron la libertad Al pueblo de Israel De volver a su tierra Reconstruir su templo Y reconstruir sus murallas Que fue lo que hizo Nehemias Fue lo que hizo Esdras Fue lo que hizo solo Babel Y ahí es donde termina El Antiguo Testamento Así que, ¿qué pasó después de eso? Porque cuando entramos En el Nuevo Testamento Vemos que Jesús Está bajo Herodes Y bajo el César Y porque existen partidos Como los fariseos Y los saduceos Y los esenios Que no existían En el Antiguo Testamento Después de varios años Donde estuvo reinando El Imperio Medo-Persa Llegó el Imperio de Roma Por medio de Alejandro el Magno Que era un joven emperador Que se propuso conquistar Todo el mundo conocido Y extendió su reino Prácticamente a través De todo el mundo conocido Y de hecho Conquistó a Jerusalén A Israel A Judea Y los reclamó Como parte de su reino Importante sobre Alejandro el Magno Y sus conquistas Es que él no solamente Quería conquistar la tierra Sino que él creía Que esa tierra No había sido conquistada Hasta que ellos compartieran El pensamiento romano A esta idea De que las tierras Compartiesen el pensamiento romano Y prácticamente se convirtieran A su ideología Se le llamó el helenismo Más tarde en la historia Muere Alejandro Y el Imperio Que él había creado Toda la tierra Que él había conquistado Empieza a ser contendida Por cuatro partidos Dentro de Roma Los dos más importantes De ellos Que nos importan a nosotros Porque estamos estudiando La historia de Israel Son los Ptolomeos Y son los Seleucos Uno de ellos quedaba En Egipto Y el otro en Siria Y estarían constantemente Luchando Y llevando a cabo Batallas Por el dominio De la tierra De Israel Durante la etapa final De estos cuatrocientos años Por un tiempo Lo tuvieron los Ptolomeos Pero después llegaron Los Seleucos Y conquistaron a Israel Y uno de sus reyes Antíoco Epífanes IV Hizo algo Inimaginable Entró al templo Donde se llevan a cabo Los ritos Sacrificios Y rituales De la religión judía Y degolló Un cerdo En el templo Y si no estás muy familiarizado Con la ley de Moisés Que es lo que rige Los ritos Y ceremonias Del templo De Israel La ley establece Que los cerdos Son animales Inmundos Y que no podían ser comidos Y mucho menos su sangre Ser sacrificada En el templo Así que esto se conoce Como la gran profanación Y muchas personas Llegaron a pensar Que Antíoco Epífanes Era un tipo de anticristo O antimesías Por la gran maldad Que había hecho Contra el pueblo de Israel Se levanta un grupo De rebeldes Conocidos como Los Macabeos Y si tú tienes Una Biblia católica Te vas a dar cuenta Que entre los libros De autor o canónicos De esa Biblia Están unos libros Que se llaman Los Macabeos Ahí está contenida La historia De lo que sucedió Durante ese conflicto Con los seleucos Matatías Quien era el padre De los Macabeos Y sus tres hijos Jonatán Judas Y Simeón Lucharon por la libertad Religiosa de Israel Hasta que la consiguieron Y lograron sacar A la fuerza Los seleucos Y los romanos Del templo Combatir el herenismo Y la mezcla De la cultura judía Con la cultura grecorromana Y rededicarlo O sea Lo limpiaron Lo retomaron A la fuerza Y de ahí es que sale La fiesta de Hanukkah O la fiesta De la dedicación Donde vemos a Jesús En Juan capítulo 10 Versículos del 22 al 39 Que es la fiesta Donde encienden En el Menora Con las siete velas Creo que es O nueve velas Y es la única fiesta judía Que se celebra Que no fue prescrita Por Dios En el Antiguo Testamento Así que los macabeos Rededican el templo Y se establece de nuevo Su sacerdocio en él Pero Poco a poco Fueron alejándose De los ideales Iniciales De los macabeos Y fueron tolerando La cultura grecorromana De hecho Ya Juan Ircano El hijo de Simeón Toleraba el helenismo Hasta que en el año 63 Antes de Cristo Pompeyo Depuso a Aristóbulo 2 Que fue el último De los macabeos En el tener Un puesto sacerdotal O un puesto de autoridad Dentro de Israel Aunque más tarde Los romanos Reconocerían Y le darían Un lugar de importancia A algunas personas Que tenían Un linaje De los macabeos Y de hecho Inclusive dentro De estos libros De macabeos Nosotros vemos Que ellos mencionan Este silencio profético O sea que inclusive Las personas Que estaban viviendo Dentro de ese tiempo Tenían conciencia De más o menos La etapa En cuanto a los pactos Y en cuanto a la relación Con Dios En la que estaban viviendo Primera de macabeos 9.27 Dice Desde los días En que dejó de haber Profetas Nunca la nación de Israel Había sufrido tanto Y aunque creo que está Hablando de la muerte De Judas Macabeo Cuando él menciona eso Menciona que ya dejaron De haber profetas En la nación de Israel Así que básicamente Eso es lo que sucede En estos 400 años De silencio Los romanos Conquistan El territorio De palestina Alejandro Muere Y se empiezan A contender por él Y dentro de esos conflictos Uno de los reyes De los seleucos Después de conquistar Se mete al templo Sacrifica un cerdo Los macabeos Lo sacan a la fuerza Y después Rededican el templo Que es donde surge La fiesta de Jónaca Importante Lo que quiero que te lleves De esto Para que puedas entender Por qué el Nuevo Testamento Es tan diferente Al Antiguo Testamento Se establece el helenismo Durante estos 400 años O sea Que los griegos Los romanos Intentaron Intentaron mezclar La cultura de los judíos Con la cultura de ellos Para que de alguna manera Pertenecieran Ideológicamente A Roma Y tuvieron algo de éxito En esto Pues cuando entramos Al Nuevo Testamento El idioma común De las personas Es el griego Ese es el idioma Que se utiliza En todo el mundo Y es el idioma En el que se escriben Los libros Del Nuevo Testamento Otra cosa que sucede Durante estos 400 años Es que cuando los romanos Conquistan el mundo conocido Prácticamente casi completo Ellos establecen Puertos seguros En las aguas Y así los mares No estarían llenos De piratas Se podría navegar De un sitio a otro Con mucha más facilidad Otra cosa es que establecen Caminos y rutas Seguras De un lugar a otro Y de hecho Había un refrán Que dice que Todos los caminos Conducen hasta Roma Prácticamente todos los caminos Estaban conectados De alguna manera A otra A Roma Pero eran caminos Por los que se hacía Muy fácil El comercio Y la travesía A través del mundo conocido Así que de momento Estas tres cosas Son bien importantes Porque como Roma Vence a Persia Y conquista La nación de Israel Y casi todo el mundo conocido Había un idioma común Que era el griego Que si tú hablabas griego Podías prácticamente Comunicar un mensaje A todas las personas Del imperio Habían caminos Que te permitían Acceder a todos Los lugares del imperio Y las fuerzas romanas Te mantenían a salvo De los piratas Mientras navegabas Por las aguas Y esto fue El panorama ideal Para la propagación Del evangelio Porque ya El mensaje de Dios No sería simplemente Para una nación específica Con un idioma específico Sino que sería Un mensaje universal Para todo el mundo conocido Y el tener Un mismo idioma El tener caminos Que les permitiesen Llegar hasta los confines De la tierra Y tener unas aguas seguras Por las cuales navegar Ayudaría Y facilitaría Mucho La propagación Del evangelio Pablo se aprovecha De esto Y los primeros cristianos También Y es por eso Que muchas personas Dicen Que Pablo Tienen tan alta estima Al gobierno romano Porque pues Él era un ciudadano Romano Y podía aprovechar Todos estos privilegios Últimas dos cosas Es que durante este tiempo Florece el género apocalíptico Que sustituye El género profético De escritura Y eso tiene que ver Con el libro de Apocalipsis Y porque es que surge Un libro como Apocalipsis Dentro del tiempo Del cristianismo Y también Durante este periodo De tiempo Surgen los diferentes Partidos religiosos Dentro del judaísmo Que no veíamos En el antiguo testamento Como los fariseos Los saduceos Los esenios Y los celotes Que tanto se mencionan En el nuevo testamento Podría hablar en detalle De cada uno de ellos Y de lo que creen Pero vamos a hacer eso En otros videos Eso es todo Por esta semana Si te gustaría verlo Déjame uno de estos Y suscríbete Y suena la campana De la iglesia de YouTube Para que te lleguen Notificaciones Cada vez que yo hago Un nuevo video Y cuando yo saque Esos videos Específicamente También Porque en este canal Estamos haciendo videos Semanales Sobre la Biblia La teología Y el discipulado Para ayudarte a ti A superar cualquier confusión Que sientas sobre la Biblia Entender mejor tu fe Y acercarte más Al Señor Cabe mencionar también Que este video Es un video Que estamos haciendo Una serie de la Biblia Así que si te perdiste Los otros episodios Te los voy a dejar aquí Y el comentario del día Son dos Y fueron en el último video Que hicimos de esta serie De cómo se formó El antiguo testamento Fue Amanda Lascares Y Rosaira Rodríguez Una dice Excelente Que siga hablando De estos temas Saludos hermanos Y otra dice Eric Buena investigación Continúa por favor Muy buenas imágenes Vamos a seguir de esto Vamos a continuar Claro que vamos a seguir Sacando videos Para ayudarte A entender la Biblia Porque esa es la misión De este canal Y también porque Los quiero Los amo Y nos vemos La semana Que viene Chau